un nuevo video, hoy vamos a jugar en minecraft bueno, les voy a mostrar uno de mis survivales survivales, bueno es mi primer video en la computadora bueno, creo que es mi primero entonces, espero que les guste y bueno, les voy a mostrar un poco digamos mi survival y bueno, después si quieren, les puedo mostrar bueno, si quieren bueno, y después les puedo mostrarles una una serie que tengo bueno, a ver uy, Dios ahí, la tenemos perfecto bueno a ver, vamos a mostrarme es que en un lugar más confortable ok, eso es lagacito bueno, bueno acá tenemos un escudo esta es mi espada y bueno, después les voy a mostrar mi skin completa a ver, vamos a subir por acá acá tengo un poquito de comida pero tenemos que subir arriba a ver eh no sé si estoy yendo por el camino correcto ay, Dios mío es que tengo una mina muy grande y bueno ya me olvido cuál es el camino correcto porque es demasiado grande mi mina que hice entonces me olvido creo que es para allá vamos a ir por acá a ver si escuchan una musiquita es que bueno, bueno voy a hablar un poco más fuerte bueno, bueno a ver bueno, espero que no me escuchen bajito ay acá está la lava sí, sí esto es el lugar que yo estaba buscando por acá por acá por acá miren, es de noche bueno en realidad es de día aunque no sé esta es mi skin pero en que voy a sacar la armadura para que la puedan ver mejor a ver ay esta es mi skin hay dos dos que me caí en el piso acá tengo mi espadita estoy en la versión 1.12 porque mi ordenador no aguanto otra versión y bueno acá acá tenemos nuestra capita uuuuuh alalalalalalalala lalalalalala nuestra capita ay bueno eh digo eh a ver vamos a ponernos nuestro culo otra vez acá y ponernos nuestra armadura ahí perfecto eh y ahora nos vamos a ir esta es mi casita por afuera acá tengo mis ventanas y no mucho más acá tengo mi pico de hierro bueno las cosas que vieron que tenía en el inventario y no mucho más acá tengo uy que me puedo sacar bueno un poco más de hierro que lo almaceno para bueno lo almaceno para hacerme bueno vamos a hacerlo ahora vale vamos a hacer el primer bloque no sobran cuatro pero bueno ya tenemos el primer bloque lo vamos a dejar por aquí eh y también vamos a dejar el hierrito y bueno a ver voy a dejarla aquí ahorita también para después bueno ahora lo voy a pulir porque me gusta tener tener los los minerales pulidos o sea los bloques pulidos me gusta me gusta eh bueno acá más para esto y bueno eh chicos espero que les haya gustado el video y bueno nos vemos en un nuevo video en un ratito 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 bueno eh que eso que nos vemos en un nuevo video chau 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 chau